Iniciamos una nueva charla dentro del Tratado del Paisaje Español, en su tomo 3, sobre los espacios naturales españoles. Hoy nos toca el capítulo 3, que es los espacios naturales de Navarra, que vamos a dividir en tres partes, la montaña, la zona media y la ribera, las tres regiones en que en general, desde tiempo muy antiguo, queda dividida Navarra. Si observamos en este primer plano las protecciones que tiene Navarra, nos damos cuenta que, aunque Navarra posee un 27% de su territorio protegido por Lix, es decir, por tanto muy cerca de la media hispana, que a veces está entre el 23 y el 25, en algunas regiones ha llegado al 30, sin embargo nos damos cuenta que Navarra posee muy poquitos parques naturales. Fijaros, solo tiene el Parque Natural de las Bardenas, un gran parque de 39.000 hectáreas, muy conocido por sus parajes desérticos, el parque impresionante de Urbasa Andía, muy pequeño, 27.800 hectáreas, en un territorio realmente excepcional, y el pequeño parque de vertiz de 2.000 hectáreas, ya en el Pirineo Atlántico Navarro. Esto refleja la poquísima protección que tiene su territorio realmente, siendo su montaña y su Pirineo de un enorme valor. ¿Por qué? Porque aquí el Pirineo recibe ya la influencia atlántica, con lo cual los bosques, empieza a ver grandes bosques de hallas, grandes alledos, grandes rodelales, es decir, es un paraje realmente excepcional, es un Pirineo que recibe la buena influencia de las lluvias atlánticas. Y sin embargo, como veis, no tenemos ningún parque natural en todo el Pirineo. Podemos decir, sí, tenemos importantes lics, fijaros, el LIC de Larra, considerado reserva natural, el de Zcaurre, de 6.000 hectáreas, San Miguel, la Sierra de Illón, la de Leire, 9.000 hectáreas, el LIC de los Montes de Areta, de 19.000, el LIC de Roncesvalles, de 18.000, es decir, como veis, va quedando protegido todas las cumbres del Pirineo, el LIC de Alduides, de 9.000, el Gran LIC de Velate, de 26.000, tenemos también un paisaje protegido de los raúledales de Unzama, el LIC de Aralar, de 14.000 hectáreas, y luego pequeños LIC ya en los valles atlánticos. Y luego tenemos el pequeño LIC de Izaga, y luego tenemos aquí la Sierra de Codés, la Sierra de Lóquiz, con estribaciones de Urbasa, con 13.000 hectáreas, y luego los LIC de los yesos de la Ribera, y alguna ampliación del parque natural. Pero si os fijáis, no existe ningún parque natural del Pirineo. Esto es realmente algo asombroso. Fijaros que en Huesca, en Lérida, en todo el Pirineo, teníamos ya, aunque no había continuidad, teníamos ya parques naturales. Y alguien puede decir, no, el LIC realmente es una gran protección, en el LIC, y luego pasa a ser CEC, zona de especial conservación. Efectivamente, si hay un paso adelante. Pero cara, pienso yo, cara a la imagen que da un territorio ante Europa, cara al turismo, cara a su propia autovaloración, la palabra parque natural, por supuesto, parque nacional, da un prestigio que no lo da el LIC, porque el LIC es un nombre, en cierta manera, técnico, que el gran público no conoce. Entonces, el hecho de que Navarro no tenga ningún parque natural en el Pirineo, es realmente desolador. Eso, en cierta manera, está indicando que ha habido una enorme desprotección. Podemos hablar de abandono. Y ello lo vemos continuamente en el paisaje navarro, por parte de sus gobiernos. El Embalse de Itoiz, una tremenda salvajada natural, paisajística, arquitectónica, patrimonial, histórica. Lo vemos también en sus parques eólicos, que han arrasado prácticamente la subleta de toda la Navarra media. Lo vemos en sus salvajes infraestructuras, en la ampliación continua de sus canteras. Aunque Navarra vende, que es una tierra privilegiada, y realmente lo es en su paisaje, dicen que es una pequeña España, que tiene un Pirineo bellísimo, como digo, muy verde, influido por el Atlántico. Tiene una zona media maravillosa, de antiguos encinales, de pueblos medievales. Y tiene una ribera, con influencias islámicas, con parajes bellísimos, como es la Bardena, y que además tiene el Gran Ebro. Pues a pesar de todo eso, no es cierto que el paisaje esté protegido. No es verdad. Basta ver que los parques naturales son, casi podríamos decir, con un carácter turístico. El de Berti, desde luego. Urbasa, Andía y Bardenas. Y podemos decir, ¿realmente las Bardenas puede tener agresiones? Si realmente es un desierto. No caben más agresiones. Fue toda deforestada, fue arrasada. Realmente la Bardena no puede ir a peor, realmente. Y sin embargo, todo este territorio, por supuesto que puede ir a peor. Puede perderse, claramente, con la presión urbanizadora de Pamplona. Por eso nos extraña mucho que Navarra, en cierta manera, venda la idea de un territorio privilegiado, que lo es, y sin embargo, no esté en absoluto protegido. Este otro dibujo pretende mostraros cómo gran parte del Pirineo está desprotegido. Fijaros, todo el Valle del Baztán, Valle Atlántico de Navarra, Cinco Villas, no tiene apenas protección. Todas las sierras del Prepirineo y encinares de la Zona Media carecen absolutamente de protección. Como veis, esta mancha es en las áreas, en cierta manera, de gran valor. En general, con encinares, restos de encinares, cumbres. Por supuesto, como hemos dicho, aparte de los LIC, todos los valles que descienden de las cumbres están sin protección. Como hemos dicho, también toda la Zona Media. Es decir, que el Prepirineo, que es una barrera clarísima, porque ¿de qué sirve proteger las cumbres si realmente la desertización, que en el Valle del Ebro es un problema muy grave, está ascendiendo poco a poco hacia el norte? Si no está protegido este territorio, de nada sirve proteger las cumbres, porque nos falta la trinchera, nos falta la defensa de ese territorio. O sea, que todas estas protecciones son necesarias para proteger las cumbres. Por eso es lo que vamos a ir estudiando y proponiendo en estas lecciones. Empezamos por el Pirineo Oriental. El que conozca el Pirineo Oriental se da cuenta que tiene valles realmente emblemáticos, como es el Valle del Roncal, como es el Valle de Salazar, como es el Bosque del Irati, como es la Selva del Irati, el mayor halledo de Europa, o la zona de Roncesvalles, o estos valles secretos del Deerro, del Urovi, del Irati, valles realmente bellísimos, verdaderos desfiladeros desconocidos con sus foces. Entonces, si vemos la protección, ya lo hemos visto, Larra, la Carcheda, la sierra Selva del Irati, entonces valles, los Lig, este morde ya con Huesca, con Ezcaurre, hasta la sierra de Illón y Leire, es decir, sierras ya casi prepirenaicas, y toda la zona de los montes de Areta, donde está el terrible pantano de Itoiz, del que luego hablaremos. Entonces, fijaros, tenemos el bellísimo Valle del Roncal, donde está Belagua, Estisaba, parajes que es asombroso que carezcan de protección, con todo el Valle del Roncal, desprotegido. Tenemos el bellísimo Valle de Salazar, con Ochagavía, que culmina en la Sierra de Abodi, desprotegido. Tenemos la Alta Ezcoa, con el Irati, desprotegido. Aquí la tremenda agresión del embalse de Itoiz, y la ironía de que esté dentro de un Lig, un Lig de Montes de Areta. Tenemos el Valle del Río Urobi, antes de la destrucción del embalse de Itoiz, estos eran valles realmente majestuosos, el Urobi y el Irati, unos desfiladeros, unos bosques, autóctonos realmente maravillosos, que llegaban hasta hoy. Todo eso ha desaparecido, junto con pueblos medievales, con ermitas románicas. Bueno, luego trataremos de él. Tenemos el Valle del Erro, que es un gran desconocido, que es una verdadera preciosidad, que nace en la zona de Roncesvalles. Todo esto está sin protección. Y como veis, las protecciones que hay son liga. No hay ni un solo parque natural en todo el Pirineo Navarro. Y luego podemos ver también el área de Izaga, una gigantesca y maravillosa montaña, que está situada en un punto muy delicado, porque ya la deforestación alcanzó todo el romanzado, desde época muy antigua. Todo el corredor de Urroz, hasta hoy, desde Pamplona, y otro corredor que continúa, ese corredor que vimos también en Lérida, en la concha de Trempe, que seguía por el corredor de Sabiñán y Gojaca, con el canal de Verdún, por el embalse de Yesa, corredor muy peligroso, porque ayuda muchísimo a la desertización. Es una especie de cuña de desertización que se mete entre el Pirineo y el Prepirineo, y que sigue en Navarra, por el Valle del Orza hasta Pamplona, y que sube por Lumbier, Ahoiz, y rodea Peña y Izaga. Por lo cual, fijaros lo importante que es esta isla para reforzar, para, de cierta manera, anular entradas de desertización, como luego veremos. Pues fijaros que Izaga está protegido solamente de lo que es la cumbre, y tiene todos estos bellísimos bosques, realmente muy hermosos, con robledales, que están desprotegidos. Entonces, cuando uno dice si realmente el Pirineo Navarro está protegido, pues ya veis que no lo está. Entonces, fijaros, ni un solo parque natural en el Pirineo Navarro, solo una serie de lig, efectivamente, es de agradecer, el gran lig de Roncesvalles, que protegía toda la Sierra de Abodi, podemos decir, ¿realmente están protegidos? Sí, están protegidos, pero sin embargo, ¿por qué no se les ha dado un nombre de prestigio? Sin embargo, como veis, no descienden, las protecciones no descienden al bellísimo Valle de Roncal, no descienden al Salazar, no descienden al Urrobi, no descienden al Valle de Erro, se quedan en las cumbres, aquí en los montes de Areta, o Peña y Zaga. La desprotección es total, precisamente, donde más riesgo tiene el paisaje, porque aquí no hay ningún riesgo, en estas cumbres nadie se va a atrever a tocar estos bosques, la selva del Irati, pero aquí, en el fondo de los valles, es donde está el mayor peligro, es ahí donde hay que proteger. Creo que esto es un error en general de los parques naturales europeos, sobre todo también españoles. Se protegen zonas que no corren riesgo, se protegen zonas que tienen un enorme valor, de acuerdo, pero las que tienen riesgo son precisamente las demás, que quedan desprotegidas porque quizás su valor no sea tan grande, pero ellas están defendiendo esas zonas de valor, si han sobrevivido esas zonas altas de las cumbres, es porque existían estas zonas de los valles. Realmente, los parques naturales deben proteger las zonas amenazadas. Aquí hay una discusión sobre si parque natural es una figura excesiva. Pienso yo que no. Un parque natural admite el desarrollo de la ganadería, de la agricultura, admite la mejora de los núcleos. Y quizás lo que pasa es que lo que hemos llamado LIGS, o antiguos parques naturales en otras regiones, tendrían que ser realmente considerados como reservas naturales y el resto ser considerado parque natural. Pero creo que realmente el público entendería perfectamente la creación de un parque natural. Lo que no se entiende es que no exista. Entonces, nuestra propuesta, como veis, es el parque natural del Pirineo Navarro Oriental. Actualmente, la suma de los LIGS, incluyendo los pequeños LIGS que tienen los ríos, por ejemplo, Iratio Robic, de 1.000 hectáreas, actualmente supone 76.185 hectáreas. El nuevo parque natural que proponemos, donde incorporamos, como hicimos en la zona de Lérida, que habían dejado, recordáis, no todo el valle, en Lérida habían dejado una franja estrecha con prados, con aldeas, la incorporamos al parque natural. Aquí el parque natural tendría unos 50 kilómetros de frente por 35 kilómetros de profundidad. En total, unas 175.000 hectáreas. Fijaros la gran diferencia, de 76.000 a 175.000. Recordamos así, por tanto, como es lógico recordar el tamaño que tenían los parques naturales del Pirineo Ostrense y Lérida que superaban incluso estas cifras, pero estaban ya a esta escala de dimensión. Y faltaría hablar de Peña y Zaga, que luego hablaremos, que es la peña una pieza clave en el sistema natural de Navarro. El parque natural, como veis, ha protegido todo el valle de Belagua, todo el valle del Roncal, del río Huesca, uniendo todos los lics, es incomprensible que estén sin unir los lics en toda esta frontera con Huesca. Llega hasta la sierra de Illón, cualquiera que haya recorrido el valle de Roncal desde la zona ya de Zaragoza del embalse de Illesa, se queda realmente asombrado de su belleza. Lo mismo como veis en el valle del río Salazar, enlazando los lics que protegen las foces. Todo este territorio que es un territorio muy preocupante porque está muy deforestado, con pueblos muy abandonados, pero que ya tiene un lics que tiene la gran agresión de Itoiz y que lo incorporamos para reforestarlo. Y luego tenemos los bellísimos valles de Aézcoa y protegemos con sus pueblos, que son unos pueblos con arquitectura excepcional, todos, tanto el Roncal como el Salazar, como Navascoes, como la zona de la Aézcoa, como toda la zona de Urrovi, Irati, hasta Roncesvalles y el secreto también Valle de Erro, con una arquitectura realmente excepcional y con parajes realmente vírgenes, aunque haya campos de cultivo, por supuesto, prados, pueblos, es un conjunto de lo que fue la armonía de esta civilización y como veis son al final esas 175.000 hectáreas. Hay quien dice que habría que denominarlo más que Pirineo Navarro Oriental por el nombre de sus ríos, que podría ser el Parque de los Valles de Erro, de Urrovi, de Irati, de Areta, de Salazar y de Roncal. También hay quien cree que podría dividirse en pequeños parques cada uno destacando el Parque de la Ezcoa, el Parque del Irati, el Parque del Salazar, el Parque del Roncal. Creo que separar en pequeños parques, aparte de complicar mucho la gestión, quita poder. Un gran parque natural tiene capacidad económica, tiene dimensión para oponerse, por ejemplo, a un tendido eléctrico, para oponerse a un gaseoducto como han atravesado por los montes de Areta, atravesado más seducto que una Europa con España, tiene capacidad de influir también en el urbanismo de los núcleos, en las ordenanzas de arquitectura. Creo que es mejor que estén unidos y que sea un gran parque como hemos planteado en Huesca y en Lébida, un gran parque natural. Por supuesto, nuestro sueño sería que fuera un parque nacional, realmente lo merece, pero ya sabemos que desde la llegada a la democracia, las autonomías, la palabra nacional está excluida del vocabulario, ellos se lo pierden. Si ahora tratamos el tema de Peña y Zaga, fijaros, la majestuosa Peña y Zaga, una pieza clave, es clave, ¿por qué es clave? Porque es la unión del Pirineo Navarro con el Pre-Pirineo, en un territorio que ya empieza a estar muy amenazado. La Peña y Zaga, la majestuosa Peña, tan solo posee un lic de 2.809 hectáreas, sin embargo, está rodeada de bosques, de pequeños cultivos, de una nueva orla de bosques que permitiría ampliar su área de protección con las sierras de Gongola, de la sierra de Tabar, es una acrópolis boscosa excepcional. Igualmente, fijaros que hacia el oeste hay una serie de bosques, algunos han sufrido grandes incendios, pero que van rodeando la conurbación de Pamplona, importantísimos bosques, porque si lográsemos enlazarlos y es muy fácil enlazarlos porque estos son valles realmente agrícolas de Artai, de Unciti, podríamos crear una entidad suficiente incorporando también estas sierras concéntricas a Izaba y luego no solo eso, sino que permitiría también lo que más nos preocupa, es decir, este nuevo parque podría enlazar en Ibiriku con el parque del Pirineo y también aquí, en la zona de Olleta, Zuza, al oeste de Ahoiz, es decir, que el barrio de Urroz podría quedar cortado por estos corredores naturales, porque ahora lo vamos a ver, hay una gran desertización que está influyendo y avanzando por este corredor y por el otro corredor y rodeando Peña y Zaga y generando una área de poca pliometría, el problema que tenemos siempre en el valle del Ebro, es decir, que permitiría a Izaga enlazar con el Pirineo y sobre todo en el puerto de la zona del puerto del Oiti de Izco podríamos enlazar con lo que luego veremos que es el Preperineo Navarro que es un eslabón clave en los parques naturales. Aquí este dibujo lo llamé ruptura porque fijaros a pesar de la presencia del maravilloso Pirineo de sus bosques de una pliometría amplia la continuación del canal de Verdun que recordáis que venía desde Jaca de Sabiñánigo del campo de Jaca con tierras muy muy deforestadas sobre margas que tienen muy fácil erosión la creación también del pantano de Yesa es decir que los pantanos en general arrastran una desertización en su entorno siempre alcanza Lumbier y el romanzado una tierra muy deforestada desde antiguo muy cultivada con terrenos muy fértiles y que es realmente una especie de cuña que entra también por el valle de Areta una tierra muy deforestada lo que llaman la Siberia Navarra con pueblos abandonados con repoblaciones de pinares una tierra realmente muy olvidada todo este territorio supone una entrada la deforestación y con ella también de las blajas pliometrías de la desertización sin duda en pleno corazón del Pirineo Navarro amenaza por tanto al pleno Pirineo desde Ahoiz se nota perfectamente la erosión la desertización la pérdida de vegetación es por tanto uno de los puntos más críticos ¿por qué? porque en Ahoiz el Pirineo solo tiene 25 kilómetros de profundidad por eso es importante proteger primero la zona de Urraulto esta zona deforestada reforestarlo también recuperar el romanzado y sobre todo lograr unir con Izaga que es nuestro eslabón en cierta manera de salvación para romper este gran corredor de desertización que está en pleno en pleno Pirineo por eso Peña Izaga esta gigante que se ve siempre en el horizonte la gigantesca Peña Izaga supone una pieza importantísima fundamental para anular ese corredor deforestado que desde el invierno sube por el romanzado hacia Ahoiz que alcanza Pamplona por Urroz enlazando Peña Izaga con el Pirineo este corredor de desertización queda anulado y Peña Izaga pasa a ser por tanto la avanzada de los Pirineos frente al otro corredor este aún más peligroso el que decimos que viene desde Jaca Peña desde Sabiñánigo incluso desde Tren y que va llegando hacia Pamplona por el valle del Elord muy peligroso porque se para Pirineo y Prepirineo y que avanza por Monreal hasta la cuenca de Pamplona está muy deforestado no sólo por antiguas deforestaciones sino sobre todo por las terribles concentraciones parcelarias a que fue sometida Navarra y este corredor además sigue de la cuenca por la barranca y llega a la llanada de Vitoria otra zona terriblemente deforestada por las concentraciones parcelarias que destrozaron realmente todo su imagen así Izaga incorporará se incorporaría al Pirineo y a la vez permitiría en Izco enlazar con el Prepirineo por eso es tan importante esta pieza fijaros aquí está la propuesta que os hacemos el parque natural de Peña Izaga formaría Fonsesí un pequeño parque natural de Peña Izaga que alcanzaría las 18.000 hectáreas que tendría 25 kilómetros de longitud por unos 9 kilómetros de profundidad creemos que este parque permitiría enlazar con el parque natural del Pirineo Oriental en la zona de Ibiriku y en la zona como hemos dicho de Zuza al oeste de Ahoiz y también enlazar en la zona de Loiti con el parque del Pirineo que luego hablaremos como veis hemos incorporado a esta cordillera de Góngora que rodea se va acercando a Racia Pamplona como veis es una pieza que al final aunque es muy pequeña 18.000 hectáreas comparada con el tamaño de este parque sin embargo cumple una misión fundamental si ahora juntásemos ambos Izaga y el Pirineo y creemos que puede ser así incorporando Izaga al parque Navarro del Pirineo Oriental alcanzaría las 193.000 hectáreas un gran parque que refleja realmente el verdadero valor de este territorio por fin por fin Navarra tendría un parque natural del Pirineo como corresponde a sus valores naturales patrimoniales sus valores de civilización y ya podría compararse con Huesca con Lérida con Gerona con sus parques naturales y ahora seguimos hacia Pamplona la cuenca de Pamplona representa un espacio terriblemente deforestado es un valle rodeado una cuenca rodeada de montañas y bosques y que en general todos estos bosques que la rodean carecen de protección solo como hemos visto tenemos en la divisoria el lig de Alduides con 9.000 hectáreas sobre el nacedero del río Arga que es el que defina la cuenca de Pamplona el lig de Velate por suerte muy grande 26.000 hectáreas que protege toda la cumbre del Pirineo y que desciende hacia el Bactán hacia los valles cantábricos de Navarra y hacia el oeste tenemos el líquen de Alalar de 14.628 hectáreas como veis ni un solo parque natural también en el oeste por fin aparece un parque natural que es el de Urbasa Andía con 21.000 hectáreas que ya asoma sobre la cuenca de Pamplona así que tenemos un paisaje protegido en lo que son los robledales de la Ulzama es justo decirlo con 20 y tantas mil hectáreas pero que es paisaje protegido no es un lig no tiene la protección de un lig en absoluto ni siquiera por supuesto era de un parque natural pero nada más es decir todos los valles pirenaicos el de Larga de Esteríbar vimos que el otro habíamos llegado hasta el Erro la divisoria entre el parque del Pirineo Oriental podía estar por la zona del Lacarri por toda la frontera del Valle del Erro y el Valle de Larga el Valle de Larga con Esteríbar con Esteríbar con Esteríbar no tienen protección y realmente sus cumbres están plagadas es el límite de cierta manera del pino silvestre autóctono el pino que viene desde el Pirineo unos valles realmente bellísimos con unas cumbres todas ellas pobladas de bosques de anrobledales de pinares silvestres tenemos el bellísimo y conocido Valle de la Urzama una verdadera maravilla de paisaje donde sí que tenemos como hemos visto el paisaje protegido de los roblegales pero donde no hay ninguna otra protección y luego tenemos el Valle de Largaú que viene desde Lecumberri a Estaralar que también está desprotegido y son realmente territorios la zona de Imoz de Juslapeña realmente paisajes donde aparecen ya entre los cultivos entre los robledales con pueblos muy cuidados que realmente no tienen ninguna protección tampoco está protegido el bellísimo Valle de Goñi el Cabezón de Chauri la Gran Peña que domina Pamplona tampoco por supuesto el Perdón la Sierra de Alaiz que luego veremos y aquí está Izaga y el Valle de Arangú que hemos visto antes de Góngora que rodean Pamplona es decir que todo este territorio bellísimo que es el que se contempla desde Pamplona pleno Pirineo carece de protección este dibujo lo llamaba Valdón los preciosos valles y cordilleras de Larga de Ulzama de Juslapeña de Atez de Imóz de Basagurú ha poblado de bellísimos bosques de alledos y de robledales llenos de pinares de robledales de prados de cultivos de bellísimos pueblos y aldeas carecen de protección ningún parque natural ningún LIC lo salvaguarda es la gran asignatura pendiente del Pirineo Central Navarro desde el LIC de Areta en Aoyz hasta Ralar hay 40 kilómetros sin ningún tipo de protección 40 kilómetros nuestra propuesta va a ser la creación del parque del Pirineo Central Navarro desde la divisoria Argaerro fijaros que aquí habíamos llegado con el parque del Pirineo Oriental tenemos a veces dudas de dónde debe ir la frontera entre los parques porque en este caso la hemos trazado en la divisoria pero también es una pena una cordillera que es realmente una unidad otras veces la frontera se lleva al río pero también rompes la unidad de un valle es muy difícil saber dónde debe ir la frontera de un parque natural por eso a veces se opta por descender las laderas de una cumbre significativa o la otra solución es realmente que no exista esta frontera que sea un único parque natural muy bien desde la divisoria como decimos Argaerro hasta el río Araquil y la carretera Pamplona San Sebastián hasta el río Araquil y la carretera hemos tomado esta carretera como frontera porque luego veréis que aquí está ya Aralar y puede ser un buen límite aunque no es un límite histórico ni es un límite botánico pero puede ser un buen límite para este parque central del Pirineo Central Navarro la carretera que va por el desfilador de Irurzum por Lecumberri y que baja ya hacia el Atlántico hasta el sur serían los montes de Osquía el monte San Cristóbal toda la cadena Miravalles toda la cadena de montes que flanquea Pamplona por el norte muy cercano ya de la ciudad hemos dejado una pequeña lengua agrícola muy de la zona de Oricain valle detrás de San Cristóbal todo este territorio pasaría a ser espacio a ser un protegido formando el parque natural del Pirineo Central Navarro protegemos todos los valles con sus cultivos con sus núcleos o con lo que habíamos propuesto en Lérida lo que ya se hace en muchos parques naturales que no supone como decimos ninguna merma los cultivos pueden mejorar pueden regarse lo mismo los prados las explotaciones ganaderas agrícolas los núcleos pueden crecer eso sí con un cierto cuidado en todo su desarrollo en su protección y defensa de la arquitectura popular pero todo ello formaría el parque natural del Pirineo Central Navarro que tendría 90.000 hectáreas como veis aquí habíamos alcanzado las 193 incorporando Izaga y aquí estaríamos en 90.000 incorporando los Lig de Velate y Alduides que ya habían protegido en cierta manera la cumbre como veis es la gran asignatura pendiente de este territorio aquí lo veis dibujado de nuevo y digo puede parecer exagerado pero no lo es si no se protegen estos valles la presión urbana los va a destrozar las rondas las rondas de Pamplona que una de ellas cruzó San Cristóbal y con una alteración geográfica enorme pasó al valle interior a través de unos túneles una falta de comprensión en cierta manera en los 19 es que había unos núcleos y no podíamos pasar probablemente ha alterado muchísimo todo este interior que era un interior virgen en cierta manera San Cristóbal protegía de la conurbación de Pamplona pero la ronda no ha hecho caso y ha roto esta barrera geográfica botánica y en cierta manera ha destrozado todo este interior que en cierta manera estaba virgen las rondas ya han hecho un daño realmente irreversible como digo y el valor de estos valles es enorme fijaros que son tan solo 25 kilómetros hasta la divisoria con Francia el Pirineo aquí es muy débil es muy muy débil porque la desertización que produjo la concentración parcelaria está influyendo la pérdida de plurometría en la erosión cada vez mayor de este territorio por lo tanto es preciso reforzarlo fijaros que ¿por qué? porque en ningún punto del Pirineo hay una ciudad tan grande como es la ciudad de Pamplona tan cercana a las cumbres por eso esta presión la hace mucho más grave la situación porque es un caso singular Huesca como sabéis estaba al sur del Prepirineo el Pirineo no tenía la amenaza de ninguna gran ciudad porque tenía Jacca Sabiñánico que son ciudades pequeñas lo mismo pasaba Lérida está ya en el Gran Valle del Ebro quizá Gerona podría parecerse un poco a esta situación pero Pamplona tiene más potencial más industria más infraestructuras es un punto de paso este oeste norte-sur entonces realmente por eso hay que protegerlo porque la amenaza aquí está muy cercana a las cumbres al pleno Pirineo si ahora seguimos hacia el oeste alcanzamos Aralar alguien diría Aralar es un parque natural pues no asombrosamente Aralar no es ningún parque natural es un rique luego Zec zona de especial conservación esto indica en cierta manera el abandono en que está la naturaleza navarra la sierra de Aralar de una enorme belleza prácticamente virgen con el famoso santuario de San Miguel está protegida por un rique de tan solo 14.648 hectáreas ni siquiera a pesar de sus enormes valores es parque natural proponemos ampliar este rique descendiendo por las mayoas hasta el río Araxis un territorio realmente precioso ya descendemos ya hacia los valles atlánticos hacia el puerto de Azpiro destruido totalmente por la autovía de San Sebastián las agresiones las agresiones de las infraestructuras en Navarra han sido realmente brutales despreciando totalmente el paisaje despreciando la historia trazado por gente que gente desconocía totalmente la historia de la región sus valores naturales en la carretera Fijaros que antes hemos trazado el límite del parque del Pirino Central en la carretera de San Sebastián podría ser un buen límite habíamos llegado aquí con estos bosques ya atlánticos y este podría ser un límite porque de cierta manera sí que todo esto podría ser considerado Aralar y protegemos también como decimos todos estos bosques que descienden hacia Lecumberri dejando un pequeño vacío en torno a Lecumberri hacia el desfilario de dos hermanas aquí lo lógico sería por supuesto que quedara unido el problema de estas fronteras perteneciente a uno o a otro o lo que luego propondremos que a lo mejor no debe existir esta frontera pero pensamos hacia el sur ampliar el rique en pequeñas zonas porque aquí viene toda la zona de la Burunda que tiene muchos prados muchos cultivos que pueden aparentemente no son necesarios protegerlo sí que luego veremos aquí en la zona de Arbizu el descender para enlazar con el parque natural este sí que es parque natural de Urbasa Andía y luego algo muy importante hay que ampliar el rique de la Sierra de Agadar el parque natural que vamos a proponer hacia el oeste ¿por qué? porque aquí está la carretera de la carretera de la carretera el ferrocarril Madrid-Cirún ha sufrido muchas agresiones hay canteras están las grandes canteras en los cementos de Olazabutía y por eso todo este territorio en cierta manera se ha olvidado y no debe olvidarse porque es un territorio de una gran belleza y creemos que su única salvación es que se ha incorporado al parque nacional al parque natural de Arbaz por eso lo ampliamos bastante hacia hacia el oeste alguien podría decirnos esto es desprestigiar Aralar muy bien pues que quede esto como reserva natural y nuestra propuesta sería un parque natural que rodearía a esa reserva nacional reserva natural con lo cual nuestra propuesta sería parque natural del Pirineo Occidental Navarro o parque natural de la Sierra de Aralar cualquiera de sus nombres es interesante proponemos por tanto en este final occidental de la divisoria Navarra la divisoria Mediterránea Atlántico casi un final de Pirineo aunque realmente Pirineo es lo que se llaman montes vascos realmente montes cantábricos los geólogos los consideran claramente también es Pirineo aunque en general se considera que el Pirineo acaba en la zona con Navarra este sería el parque natural de la Sierra de Aralar o del Pirineo Occidental Navarro pasaría de las 14.648 hectáreas del lica actual a las 26.000 y duplicaría casi duplicaría a algunos les puede extrañar la dominación de Pirineo pues a muchos los llaman montes vascos en primer lugar es Pirineo en segundo lugar sería en todo caso montes de agarros pero sin ninguna duda es Pirineo es verdad que también que podríamos realmente ampliarlo uniendo al parque natural del Pirineo Central y a su vez unirlo al parque del Pirineo Navarro del Pirineo Oriental uno tenía 193.000 hectáreas el cual el central tenía 90.000 si se uniese al Pirineo Central alcanzaríamos las 116.000 hectáreas y podría dividirse Pirineo Navarro en central en oriental y occidental que puede ser otra solución para dar fuerza a este parque que quizá tenga poca entidad por su pequeño tamaño aunque su prestigio es mucho su pequeño tamaño y sus grandes amenazas pues quizá lo hacen merecedor de una mayor escala y aquí os muestro los parques naturales del Pirineo Navarro que hemos propuesto hasta ahora el Pirineo Navarro sin contar un Bactán y cinco villas tendría un total de 309.000 hectáreas fijaros ya nos estamos acercando a las grandes cifras que vimos en el Pirineo Aragonés de Zaragoza y de Huesca que teníamos 445.000 hectáreas o las 450.000 del Pirineo Leridano y puede interesar crear un gran parque natural del Pirineo o del Pirineo Navarro fijaros la potencia las posibilidades económicas el prestigio el poder que tendría este parque natural y ahora hablamos ya del Pirineo Atlántico de los valles que van al Cantábrico los valles del Vidasoa va desde Elizondo hasta Irún a través de Navarra de Ezcurra toda la zona al norte Vasagurúa de Leizarán Valle de Leizarán Valle Virgen realmente de Lurumea están los embalses que dan agua San Sebastián de Bartaz de Bertizarana de Cinco Villas de Goizueta de Leiza forman la Navarra Atlántica incluyendo también la zona de Urtags en ella el paisaje cambia radicalmente aquí se ha conservado un paisaje que es una suma de bosques de prados que tiene un enorme valor además todos sus núcleos son realmente núcleos realmente monumentales y forman parte de ese paisaje si exceptuamos unas pequeñas áreas industriales como son las de Vera las de Leiza las de Lesaca que no forman parte de esa gran armonía del paisaje tenemos un espacio realmente espléndido realmente tenemos solo ahora mismo tenemos un parque natural que es el parque natural de Vértiz y tenemos una serie de lig de Articuzza de 3000 hectáreas a Ligzacún de 6000 hectáreas aquí teníamos los lig de Alduides y el lig de Velate y el territorio realmente cualquiera que lo haya recorrido es la Puerta de Navarra el final de Navarra a Francia es realmente un paisaje excepcional de todos los paisajes de la cornisa cantábrica hispana que hay muchos y muy hermosos este quizá es de los que se ha conservado sin duda mejor nuestra propuesta va a ser crear el parque natural del Pirineo Atlántico los valles atlánticos navarros pasarían a formar el parque natural del Pirineo Atlántico y en él acaba el Pirineo Navarro casi llega junto al mar antiguamente sabéis que Navarra llegaba al mar la zona de Fuente Rabía sigue el Vidasoa y tenía el monte Larún que es el final del Pirineo bueno Ligipuzcoa nos lo quitó entonces Navarra no llega al mar pero casi este parque podría ser un espolón visible ya desde el mar podría también denominarse parque natural de la Navarra Atlántica o valles atlánticos navarros el parque tendría 70.000 hectáreas cuando ahora la suma de los Lig y de los parques naturales suponía tan solo 11.710 hectáreas podríamos discutir mucho sus límites sur fijaros podríamos el parque natural del Pirineo Central como hemos incorporado el Lig de la zona de Velate que descendía mucho hacia el Vidasoa quizá podríamos el límite de Villa Menina la Divisoria eso sería una pena porque es romper la unidad del parque quizá el límite podría el parque este podría abandonar esta zona del valle ya del Vidasoa para accederla al parque del Pirineo Atlántico e incorporar esta pequeña zona cercana ya aquí al este del Izondo al parque del Pirineo Central para tener una consistencia más clara tanto uno como otro así que tendríamos un parque que tendría todo el valle del Vidasoa y las primeras inicio de las laderas y las cumbres formarían parte del parque natural del Pirineo Central como veis son cambios menores pero bueno pueden ser muy importantes a la hora de la gestión y como veis hemos protegido los valles exceptuamos las zonas en el entorno de los núcleos para su crecimiento natural su desarrollo natural alguien puede decir los valles atlánticos navarros esta es la belleza del paisaje de estos valles porque es un conjunto de núcleos perfectamente armoniosos pequeños núcleos muy cuidados y de paisaje todos ellos todos los núcleos pueden formar parte del último parque del Pirineo el parque atlántico solo hay pequeñas áreas urbanas por el tipo de arquitectura que desarrollaron o industriales en torno a Lizondo a Santa Esteban a Leiza o a Vera que pueden estar excluidas del parque así la entrada a Navarra desde desde Francia desde Europa por Irún por el Vidas ahora sería este parque natural el parque realmente solo exige que la armonía que ha dominado hasta hoy esta civilización se mantenga es decir solo exige respeto en los cascos urbanos a su arquitectura a sus materiales respeto en las infraestructuras tratar de mejorar ambas que han hecho grandes destrozos es decir la declaración de parque natural exigiría invertir en la mejora de los bordes de las infraestructuras para recuperar las heridas que hicieron al paisaje en mejorar el entorno de los núcleos su aspecto el poder de un parque natural de una escala tan grande si este se une a los del resto del Pino Navarro sería que podría controlar muchísimo el urbanismo de los núcleos y poder intentar recuperar de cierta manera la belleza de aquellos antiguos núcleos permitirá sin duda las explotaciones agrícolas las ganaderas permitirá los puestos de caza de palomas no tiene por qué mermar la economía del valle pero sí que es verdad que no permitiría la apertura de nuevas pistas no permitiría nuevas canteras no permitiría la alteración del paisaje por infraestructuras no permitiría los parques eólicos y ser sinceros lo queremos realmente aquí vemos las ayubas de las cumbres del último Pirineo y aquí Larún donde acaba el Pirineo prácticamente frente al mar y efectivamente es la puerta bellísima una puerta de España de una enorme belleza ya ahora a los extranjeros les asombra cuando entran por el Vidasoa el cambio de paisaje tan brutal desde la llana Europa a estos impresionantes desfiladeros y a esta bellísima arquitectura que conformó esta civilización tan hermosa y acabamos ya este es un dibujo de Itoiz el Pantano de Itoiz ha sido una de las más brutales agresiones que ha sufrido el Pirineo español y el Navarro sepultó los valles más hermosos de los más hermosos que tenía el Pirineo Navarro sepultó el Valle del Irati y sepultó el Valle del Urrobi que eran unos tramos hermosísimos desfiladeros llenos de vegetación variadísima vegetación sepultó pueblos medievales con casas con iglesias románicas con torres nacidas en la reconquista verdaderos monumentos de arquitectura sepultó antiguos caminos puentes medievales carreteras todo para almacenar el agua del Irati del Urrobi que se podía haber almacenado en muchos más sitios abajo más abajo o en pequeños embalses o por ejemplo los desfiladeros de Carcastillo porque es el mismo río que es el todo al final es el río Aragón en los desfiladeros de Carcastillo con Ujue con Cásera donde no podía no habríamos sepultado en ningún núcleo ni se habría destrozado tanta vegetación o como yo propuse se podía haber bombeado el agua del Aragón a un embalse en las Bardenas y haber logrado las cotas que quisiéramos se echan las manos a la cabeza pues Egipto Egipto bombeó medio Nilo medio Nilo bombeó desde Asuán para crear un segundo Nilo y que tengamos que ir a Egipto para comprobar qué es lo que se puede hacer realmente fue tanto tanto dolor produjo tanto daño desapareció toda una civilización como ya sabéis cuando un embalse se hace bien y se sepultan pueblos nunca se hace bien un embalse realmente pero sabéis que hay que sacar los cuerpos de los cementerios y llevarlos a otro lugar lo cuenta muy bien el poeta Llamazares en su relato de su infancia cuando sepultaron su pueblo con los pantanos de León realmente es una verdadera tragedia ¿qué hubiera exigido? hubiera exigido más horas de trabajo para ver si esa agua se podía haber almacenado en pequeños embalses habría exigido más estudio habría exigido más dedicación habría exigido desde luego más amor y eso no se dio y acabamos ya con esta propuesta de la protección del Pirineo los parques naturales del Pirineo Navarro si sumamos los de Valles Atlánticos de 70.000 el Pirineo Occidental de 26.000 Aralar el Pirineo Central de 90.000 y el Pirineo Oriental de 193.000 Incorporando Izaga tendríamos 379.000 hectáreas un poco menos como hemos dicho que las grandes parques pirinaicos de Aragón que era de 445.000 o de Lérida de 450.000 pero ya tiene la entidad de los grandes parques naturales del Pirineo y de los grandes parques nacionales ojalá todo esto pudiera ser también un gran parque natural o un gran parque nacional puede parecer exagerado como digo la propuesta de estos nuevos parques naturales pero no lo es fijaros que el parque de Alalar ya protegía las laderas casi hasta el río Araquil y protegía los núcleos si hubiésemos seguido ese mismo criterio el parque de Velate habría descendido habría protegido la Ulzama Escavarte el valle de Esteríbar lo mismo habría pasado con la zona del Lig de Roncesvalles habría protegido Lidati Salazar todo el valle de Roncal es decir es un criterio que se toma en muchísimos parques naturales la de proteger los cultivos los prados las aldeas es decir que todos estos territorios que realmente tienen una belleza cualquiera que vea nuestro panano anterior y no puede si conoce este territorio no le parecerá en absoluto exagerado es un milagro que estos valles se hayan conservado un verdadero milagro que exista un Salazar Roncal Irati Erro un Robi que exista Esteríbar Ezcavarte Ulzama Basaburúa es un milagro que exista el valle del Vactán y Cinco Villas nuestra propuesta da unidad a este paisaje le hace volver a sentirse seguro de sí mismo atraerá el turismo le devolverá su cohesión su fuerza su valor y mostrará al mundo la maravilla que es el Pirineo Navarro muchas gracias